Bienvenidos de nuevo después de tantas semanas a mis análisis de gameplays en ranking donde analizamos cualquier tipo de situaciones que puedes vivir o que podrás vivir en un futuro. En este caso vamos a analizar qué situaciones suceden cuando estamos en vira rojo una vida cada uno y los motivos por el cual ganamos y por el cual perdemos donde veremos dos gameplays en un vídeo. Vamos por el lado positivo. ¿Qué pasa si ganamos? En el mejor caso de todos. Ganamos todos felices, todos amigos. Imagina que de la nada estás en una partida por supuesto y empiezas, por así decirlo, mal. Tratas de remontar la partida, te dan vuelta y cuando le estás quitando la vida, mira cuánto daño estoy. De esta manera. Aquí es donde le quito la vida, esperando por supuesto. 1, 2, 3, 4, 5. En este tipo de situaciones básicamente nos quedamos. Y ahora se van a preguntar cómo es que una persona gana. Dense cuenta de esta gameplay. Cómo uno gana estando en rojo y tratando de llevar al oponente en rojo para obtener una grata victoria. Número 1, el oponente puede que esté nervioso. Al tener el oponente de ventaja tiene la obligación y un poco de jaqueca mental al saber que tiene que ganar sí o sí y acabar lo más rápido posible. Y al no saber qué hacer, como en este tipo de casos, se estresa aún más y luego hace ataques al vacío y no sabe cómo verse, etc, etc. El número 2 y el más obvio por supuesto, por más que uno lo golpee, no muere. No le dense cuenta cómo golpea una y otra y otra y otra vez. Este tipo de casos aquí no le pasó. Por más que golpeemos al oponente, no muere, no muere, no muere. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprovechar en aprovecharnos de la situación mental del oponente para saber cómo contraatacar, básicamente. Si nos damos cuenta en el tercero y último, analizando esta parte de por qué ganamos en este tipo de situaciones, básicamente es tener en nuestro lado el guión o la suerte. Básicamente hay que aprender a inclinar la balanza a nuestro favor, saber cómo remontar, no darnos por vencidos porque a veces dirán, ay no, estamos en rojo y ellos en amarillo, blanco, naranja, yo qué sé. Esa es mentalidad fea, mentalidad de pollo. Hay que tener mentalidad de tiburón o mentalidad de lobo. Tú convéncete de que la partida no está terminada hasta que se acabe. Es decir, no has muerto todavía. Quién sabe, puedes ganar cuando el oponente se desconecta o se queda quieto, yo qué sé. O en estos casos donde estoy mostrando, remontando la partida a tu antojo. Solo dénse cuenta cómo en esta situación, el oponente me doma, me doma, me doma y no puede matarme literalmente. Dénse cuenta acá. Acá ya está a punto de dar por vencido. Pero al ver que no he muerto, he seguido. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. No dejarse llevar por el momento y girar la balanza o la tortilla en la otra cara. Para que de estar más o menos así, pasemos a estar de esta manera. Piu piu. Ahora vamos por el lado negativo. Imagina que empiezas mal. Luego, el oponente pierde su vida. Le das vuelta mágicamente a la tortilla a la situación. Y luego, el oponente, cuando yo estoy por supuesto muerto y él en amarillo o naranja, empieza la declive. ¿Y por qué perdemos? Aquí es diferente tener ventaja que tener desventaja. En ese caso tenemos ventaja. Y eso puede ser bueno para nosotros porque estamos tranquilos. Y a la vez, un déficit. Porque al tener ventaja, nuestra mente se relaja y puede que pierda algo de concentración. Y por supuesto, tenga autoconfianza y un poco de igual. Saber que supuestamente está acabado, pero nada está acabado porque pueden darte vuelta a la tortilla. Número 2. ¿Por qué pierden? En este tipo de casos. ¿Por qué te ganan? La mental, principalmente. Al tener una mente frágil de pollo, como ya mencioné. Y no saber cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones. Puedes moverte por moverte. Saltar por saltar. Golpear por golpear. Y eso, un oponente experto sabe analizar perfectamente. Y va a saber cómo counterizarte. Como en este caso, déjense cuenta cómo estoy saltando por aquí y por allá. Y he muerto de esta forma, como me remontó. Y el tercero y último de por qué perdemos de este tipo de situaciones. Es porque básicamente no aprendemos de nuestros errores. Varias veces nos han hecho esto, una y otra y otra y otra vez. Y nosotros no escarmentamos. Dense cuenta cuánta ventaja teníamos. Y ahora el oponente, usando todos los recursos a su favor. Sabe cómo counterizarnos. Y al no saber nosotros cómo reaccionar, eso puede ser un declive. Por eso, resumiendo el vídeo. Tener ventaja es más malo que bueno en Brawlhalla. Porque el oponente de la NASA saca su arte de las remontadas. Para remontar de esta forma. Cómo nosotros podemos sacar el arte de las remontadas. Para por supuesto terminar de remontar. Tres puntos buenos y tres puntos malos. Del por qué pierdes y por qué ganas. Cuando estamos en este tipo de situaciones. Rojo, rojo. Terminando la partida con un rotundo. Temblaría de fondo. Posiblemente común y corriente. Y voy a tratar de remontar el elo. Pues eso ha sido todo. Espero que les haya servido el vídeo. No olviden dejar su like y suscríbanse para ver más aquí en este canal. Si tienen más consejos de estas situaciones. Abajo en los comentarios. Pues sin nada más que decirles. Adiós. Hasta un próximo vídeo.